¿Qué onda, vatos locos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión vamos a estar echándole un vistazo al nuevo teclado de Novation e ImageLine llamado Eiffel Key. El primer teclado dedicado 100% a Eiffel Studio. A lo largo de este video les mostraré de qué está compuesto, qué funciones nos brinda y qué software nos viene incluido en la compra de esta hermosura. Eiffel Key consta de un teclado pequeño de dos octavas, es decir, contiene 25 teclas. Es perfecto para plasmar melodías o acordes. En la parte superior nos encontramos con 16 pads RGB que la verdad son demasiado sensibles y muy suaves. Más arriba tendremos 8 perillas que nos servirán para controlar distintos parámetros dentro de Eiffel Studio. Más adelante veremos eso. Contamos con los típicos botones de Play y Record, que nos sirve para grabar nuestra información MIDI. Los botones para mover las octavas. Y los controles de Pitch Bend y Modulación, que estos simplemente los controlamos deslizando de arriba hacia abajo, o sea, de manera Touch. En la parte de atrás tenemos la entrada USB hacia el ordenador, una entrada para conectar un pedal y una salida para controlar hardware vía MIDI. En cuanto a dimensiones no vamos a batallar para transportarlo, pues tan solo mide 33 centímetros por 17 centímetros y su grosor es de apenas 4 centímetros. Sobre el peso, Eiffel Key Mini no supera ni un kilo, así que van a poder llevarlo a donde sea. Es momento de conectarlo al ordenador para enseñarles las funciones. Bien, ya estamos dentro de Eiffel Studio con Eiffel Key conectado y lo primero que les voy a explicar son los modos de los pads. Para ver los modos de los pads tenemos que presionar el botón de Shift que se encuentra aquí arriba. Si lo mantenemos presionado, vamos a ver que cambia de sección. Siendo los de color naranja los modos de los pads y los de color azul siendo los modos de las perillas. Vamos a comenzar utilizando el modo Channel Rack. Para eso presionamos Shift y nos vamos al primer pad de color naranja, que de hecho ya estaba activado en esa forma. Y como pueden ver, ya aquí se me colorean algunos pads porque yo ya los tengo precargados aquí dentro del Channel Rack. Y lo que se me hace chido es que depende de cómo colores el canal, se va a colorear el pad. Bien, entrando en el modo Channel Rack, nosotros podemos hacer Finger Drumming con los elementos que tengamos en nuestro Channel Rack. En este caso ya tengo un Kick, un Clap, Hi-Hat y un Snare. Vamos con el siguiente modo, que es el modo Instrument. Presionamos Shift y le damos al segundo pad. En el modo Instrument se nos colocan los pads como si fuera un teclado. Un teclado extra, parte del que ya tenemos aquí abajo. Y por ejemplo, quiero tocar el piano. Con esto simplemente bajamos. Además, podemos controlar el plugin nativo de FL Studio llamado FPC. EFOLKey lo va a detectar automáticamente y estaremos listos para tocar. También vamos a poder controlar SliceX, otro de los plugins nativos de FL Studio que nos ayuda a chopear samples. Yo aquí tengo chopeado un Aim & Break. Y podemos hacer más Finger Drumming. Ahora vamos con el tercer modo de los pads, que es el modo Sequencer o modo Secuenciador. Damos Shift y seleccionamos el modo Sequencer. Que esto lo que va a hacer es convertir los pads en el Secuenciador de nuestro Channel Rack. Aquí vamos a poder ir plasmando nuestro beat en los pads sin necesidad de estar utilizando el mouse. Chéquense. Comencemos plasmando los claps. Con estos botones podemos bajar entre canales. Vamos con el clap. Vamos a poner uno aquí y uno acá. Vamos con el snare. Uno aquí y uno aquí. Vamos reproduciendo esto. Vamos con el hi-hat. Y por último el kick. Y así de fácil es hacer tu Drum Pattern en lo que es el Secuenciador de el FL Key. Y quizás se hagan una pregunta. ¿Qué pasa si tengo más de una barra o un compás dentro del Channel Rack y quiero plasmar más cosas en la siguiente barra? ¿Cómo le hago Georgie? Simplemente le damos Shift y cambiamos con el que dice Channel Rack arriba y abajo. Como pueden ver podemos ir cambiando de sección. Por último tenemos el modo Custom o el modo personalizable que pues sirve para personalizar los pads con el software de Novation Components. Ahora vamos a ver los modos de las perillas. Para eso presionamos Shift y nos vamos a la sección de los pads azules. Vamos a ver ahorita el modo Mixer que es el segundo pad. Esto nos va a servir para controlar los faders de nuestra mixer. Podemos reducir o subir la ganancia de cada uno de los canales. Y esto nos va a ahorrar bastante tiempo al momento de estar regulando y todo eso. Ahora, ¿qué pasa si quiero controlar más canales en la mixer? Esto simplemente lo hacemos presionando Shift y presionando los botones de Scale o Note Repeat. De hecho aquí abajo tiene una inscripción que dice Mixer Track para cambiar de 8 en 8. Entonces me puede ir para acá o me puede ir para atrás. Y así de sencillo es controlar los faders en la mixer. El siguiente modo es el modo Mixer Pan. Y bueno, el Mixer Pan sirve para mezclar pan. Soy bien loco, soy tremendo. Ah, se crea. Sirve para establecer el panning de izquierda a derecha. Chéquense. Uy. Derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y así con el resto. Y es la misma de ir cambiando de 8 en 8 canales con Shift y el modo Scale o el Note Repeat. El tercer modo es el modo Plugin, que sería el primer pad. Y esto nos va a servir para controlar parámetros específicos dentro de plugins nativos de FL Studio. Chéquense. Puedo subir o bajar los macros. Escuchemos. Y por último tenemos el modo Custom, que sería el cuarto pad. Que bueno, eso nos va a servir también para personalizar las pedillas vía Innovation Components. Por último les voy a enseñar estos dos botoncitos que están aquí al lado, que es el modo Scale y el modo Note Repeat. Al momento de ponerlo en modo Scale, nosotros no nos vamos a salir nunca de la escala seleccionada. No importa si tocamos una nota que no esté dentro de eso, siempre vamos a tocar como unos pros. Mod Scale. Vamos a seleccionar la escala menor. Perfecto. Y listo. Puedo tocar las notas que sean y siempre va a estar en la escala menor. F-L-Ki 37 trae más escalas aún. Este nada más nos ofrece cuatro, pero se agradece. La función de Note Repeat nos puede servir bastante para nuestras baterías. Por ejemplo, podemos repetir una nota cada cierto tiempo, dependiendo del BPM que tengamos en el proyecto. Y aquí arribita de estas teclas tienen las pequeñas inscripciones de los tiempos. Un cuarto, un octavo y así sucesivamente. Entonces vamos a probarlo con un hi-hat. Dejamos presionado y pues nada más suena una besilla. Pero vamos a darle Note Repeat. Presionamos, vamos a decirle que se repita un octavo. Parece una estufa. Ahora un dieciséisavo. Dejamos de presionar. Entonces podemos hacerlo como que... Podemos hacerlo más rápido aún. Y pues la verdad, eso está muy chido el de Note Repeat para hacer nuestros beats de trabo curro, más lento, más curro. Para concluir, les enseñaré un ejemplo de cómo armaría una pista utilizando solamente F-L-Ki. Bien, ya tengo mis elementos aquí en el channel rack. Solamente voy a utilizar F-L-Ki para empezar a plasmar todo. Vamos a empezar por el kick. Vamos a poner algo así. Ok, quiero un segundo bar o un segundo compás. Voy a pasarme a la siguiente página. Y así. Me regreso a la primera página y voy a plasmar ahora el snare. Vamos a poner unos shakers. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a darle play para grabar mi línea de abajo. ¡Suscríbete al canal! No hombre papus, ahora con este teclado va a ser mucho más fácil y divertido plasmar sus ideas de una. Por último, hablando del software, tanto FL Key Mini como FL Key 37 incluyen... ...seis meses de FL Studio Producer Edition, Addictive Keys de Excellent Audio, Expressive Strings de Spitfire Audio, Doe Cassette de Caleb Grant... ...no sé si lo pronuncié bien... ...Rubber de esa compañía también. Y por último, un Session Bundle de 3 plugins de Applied Acoustics. ¡No manches Jordi! ¡Eso sí me interesa! Déjenme saber en los comentarios qué fue lo que más les gustó de este nuevo tecladito. No se olviden de seguirme en mis redes sociales y si aún no están suscritos a mi canal, los invito a que miren un par de videos más... ...y si les agradan, le den al botón de suscribirse. Y no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando suba un nuevo video chidori. Y bueno, sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.